Ayer la Cámara de Senadores aprobó la declaración de emergencia por dengue en todo el territorio de la República del Paraguay por el plazo de 90 días. Con ello se autoriza al Ministerio de Salud Pública, al Instituto de Previsión Social y al Hospital de Clínicas a realizar contrataciones de personal bajo el régimen de excepciones. Y desde el sábado a la noche me agarró. ¿Te agarró? ¿Qué síntomas le dio? Y primero me dio dolor de cabeza, después ya empezó a tener fiebre, así. ¿De qué barrio de limpio es usted? Isla Vero. Isla Vero. Sí. ¿Qué tal es la zona como nivel de limpieza? Isla Vero, es que falta limpiar. Escuché en la escuela, por ejemplo, que había más personas con dengue. Por otro lado, la salud pública sigue con sus graves problemas. Dionisia Franco, de 50 años, sufrió un derrame cerebral y estuvo todo un día buscando ser derivada a un hospital con terapia intensiva. Denunciaron que nadie les dio respuestas en el Materno Infantil de Limpio. Ella está muy mal. ¿Qué le pasa? Que no hay derrame cerebrales. Y ahí necesita urgente terapia y nadie le encuentra terapia a ella. Porque somos pobres y por eso nadie la encuentra. Estamos muy preocupados porque ella está muy grave. ¿Y hace cuánto que están esperando? Desde esta mañana, a 6 de la mañana estamos acá. ¿De dónde viene? Ella necesita urgente terapia, ahí desalado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!